Año de 1900 Dejo recuerdos muy grandes Murió Mariano Resendiz Lo mató Nieves Hernández Cuando rodearon la casa Día martes desdichado No pudo el hombre salvarse Porque amaneció sitiado Iban a quebrar la puerta Cuando llega el otro hermano Con ansia le preguntaban Donde se halla don Mariano Don José María Resendiz Su contestación fue buena Señores yo no sé nada Yo vengo de Santa Elena Decía Mariano Resendiz Con su pistola en la mano Vengan a llevar indianas Que las estoy regalando El carrón de Iván Mariano Iba rodeado de lanzas Desea Mariano Resendiz No pierdo las esperanzas Como le tuvieron miedo Que recibiera algún cargo Lo mataron en intermedio De Agualeguas y Cerralbo Empleaditos de Guerrero A todos los llevo en lista Ya no morirán de susto Ya murió el contrabandista